y va a esperar un segundo tenedme, tenedme, ay ya, ya me llegó creo que este celular es mío y madre, esto no aparece cargando no aparece cargando no, bizcocha y ahí, si y ahí, se le desconectó no el suyo, el suyo, con el que viene el suyo no, es que tiene que yo le digo cuando el suyo el desconecta la otra pasada no la voy a utilizar en este momento ya, ya, ya bueno listo, arrancamos sí o por qué me hiciste así pues explíqueme pues que arranco ah hola, hola, hola hello a todos cómo están, bienvenidos nosotras somos Hormiguitas tienda de regalos de Medellín, Colombia yo soy Ale mucho gusto, encantada, un placer y detrás de tiempos invernos detrás de cámara de este live mi mamá que va a estar tratando leer sus mensajes definitivamente hola y si voy a estar tratando bueno este viernes 19 de noviembre a las 4 de la tarde taller virtual de moños navideños les van a enseñar a elaborar 4 moños espectaculares el taller tiene un costo de 30 mil pesos moneda colombiana en dólares son como no me acuerdo cuánto dijeron 8 dólares súper económico pueden participar desde cualquier país bienvenidos porque deberíamos de permanecer así y seguimos y quien trabaja y se llaman y acogan por los pedidos y se lejan listo bienvenidos a este taller le dije a mi mamá que hiciéramos unos globitos decorados con navidad estos días porque yo no había sido capaz de encontrar y mi mamá se lo tomó muy a pecho y me dijo hagamos ya ay ya ya entonces este es uno de los live que a mí me gustan porque no tengo nada planeado sino que es a la de Dios si funcionó funcionó y si no nos reímos todos si se está bien se explota inflamos otro o le digo chao chao adiós adiós goodbye saluden muchos saludos a tu hija listo listo voy este es un globo de látex R12 estamos trabajando con globos sempertes que es la mejor marca que tenemos aquí en Colombia cada uno busca en su país este es un globo de látex R12 me inflaron dos por si este se me explota si se me revienta este y lo hago y se me revienta el otro ya amigos chao listo o sea la calavecita son dos ya no más y voy a dibujar un reno vamos a dibujarlo les voy a enseñar como lo dibujaría yo y espero que aprendan y los hagan para sus familias para los regalos de este año para que le pongan acá regalito vamos a dibujar todas las durante la semana diferentes para que le hagan a todos uno diferente para que vendan en las anchetas y aprovechen listo entonces mi mamá va a ponerlo ya ahí me dice si se ve tenemos toda esta locura listo el pollo espero que yo te aviso espérame yo te aviso es que no vaya a ahorrar el video yo creo que ahí se ve espérame para atrás yo lo voy a hacer aquí esperemos a ver que eso llega retrasadito yo creo que sí sí señor ahí está perfecto listo entonces vamos a dibujar un renito sencillo sin drama de nada esperemos que nos dé todos van a hacer fuerza conmigo todos apretar para que esta vaina funcione apretar pues no el alma el corazón el ímpetu y el espíritu este día está muy raro si está como medio oscuro y no llueve bueno lo primero que voy a hacer en la nariz listo preparados para este renito va a ser rudolf entonces porque va a ser el de la nariz rojita lo voy a hacer con la chupita hacia abajo para que quede paradito para que lo podamos ubicar en bolsa de regalo en arreglo en lo que quieran listo entonces lo primero que le voy a hacer es la nariz ustedes ya ojo con esto primera vez que lo voy a hacer en globo como primero lo segundo una vez ya hagamos este que es el primero ya vamos a aprender todos ustedes y yo vamos a definir si lo hacemos más grande más pequeño más corrido ya ahí vamos a aprender a calcularle listo ya echa la naricita lo hago más grande madre o así porque es que tiene no porque los cuerpos ahí está perfecto ahí está perfecto sí entonces voy a calcular acá la mitad tengo un marcador de vinilo de vinilo café y vamos a hacerle acá como un huevito la cabeza viene a ser como un huevito así con mucho cariño que es el cuello y vamos a dejar espacio ¿si se ve? sí sí se ve para los ojitos y entonces vamos a pintar entonces estamos haciendo un reno sencillo vamos a decorar globos bien lindos de esta navidad como les dije en el video anterior estuvimos buscando y donde preguntaba ¿yo tienes globos de navidad? globos ninguna parte tenía y me parece que entonces debemos aprender y personalizarlos nosotros ¿listo? vean les cuento pues que tenemos desde Guatemala de Argentina de Holanda de México tenemos o sea hay muchas personas muchas personas conectadas Colombia siempre está con nosotros muchísimas gracias por por estar ahí siempre pegaditas con nosotros bueno ven ahí ando señora ay ya te iba a decir que si esos eran los casi se infarta ella no se desmayó porque Dios es muy grande voy a tratar de repasar aunque lo ideal es esperar que se seje porque ahí se mezcló listo ahí vamos saludos desde cielo roto perdón desde palmita así está acá desde Chile desde Chile Colombia presente eso sí es muy cierto o sea muchísimas gracias muchas muchas gracias cálculo orejita a un lado curvita vuelvo en curvita al otro lado hermosa desde Yondo Antioquiano desde muchas partes están escribiendo pues y me encanta que me digan desde dónde vamos ahí ya tenemos las orejas ahora vamos a buscar otro marcador café un poco más oscuro y vamos a hacerle los ¿qué? ¿cómo se llaman? no sé las astas los cuernos los cachos lo que vamos a hacerle lo que tienen muchas perdón 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 y hacemos guatemala celeste el nombre de los marcadores fan y fan y son marcadores punta son marcadores de vinilo y en el momento ya está trazando con un marcador punta pincel un decorito qué guate linda hermosas voy a calcular acá chicos este es como un bate de béisbol torcidito se los he dicho en varios videos un bate de béisbol como torcidito y veo que esta oreja me quedó muy abajo ni modo así quedo vamos a poner este acá y este acá arribita como dos chichoncitos por ejemplo si ustedes estuvieran ahí con el cliente y esa oreja les queda pequeñita a ustedes no empiecen lo dañé lo dañé ahí delante del cliente delante del cliente no, no, no nada ustedes siguen en el proceso que van ¿cómo vamos? desde acá se le vio cara esta es primera vez que lo hago y todos los que vamos a hacer esta semana van a hacer experimentos juntos ay pero entonces su primera vez es muchas veces ay mi amor para que vea virtudes que tiene una tú sabes cualidades que muchas envidian en cuanto a ese tema y acá ay es que con lo que sale ay Tana miren si ustedes son de algún país diferente a Colombia entonces ustedes dicen yo soy de Ecuador esos marcadores se consiguen en yo soy de Honduras esos marcadores se consiguen para que todos estemos enteraditos bueno ahora vamos a estoy esperando que se seque un poquito para poder hacer el delineado y le ponemos feliz navidad ah pongámosle bufanda madre póngale bufanda pues no una bufanda madre sino una bufanda o sea bufanda coma madre estrellitas claro estrellitas mire Dominique dice que ella es de Tazana de Perú Lima si alguien sabe en ese país donde se consigue los marcadores escriban Rebeca es de Costa Rica ay que bonito muchachos y muchachos es una emoción saber que nos escriben desde tantas partes no me voy a cansar de decirlo somos un homogero mundial estamos haciéndole acá la ay ya viene quien nos dijo hola las extraño quien la enferma hola Mari como sigue pues desde que contesto está viva yes yo ya estaba buscando pinta negra ay que fe entonces pero eso está muy lindo madre como vamos como va la cosa bueno vamos les mostré la forma en como coges el globo mira que lo estás cogiendo con la manito así sin moverla mucho vamos a estoy esperando que se seque para poder hacer el delineado listo y ahora le hacemos también acá como le hacemos ya si me da es que la cosa va bien como vamos vamos bien bueno vamos a hacerle mi amor vaya con de la vecina pégese al wifi de la tienda de la esquina no sé asalgo asalgo pero yo la estoy aconsejando por si las moscas bueno como vamos ahí vamos bien vamos a hacerle mientras se seca el letrero de navidad que te parece o no o lo delineo ya vamos a delinear esta vaina ya madre listos vamos a ver si no se explota y no se daña me dices madre o sea por la posición puede ser lógico que estés tapando pero si se va viendo el proceso yo lo hago así si puede ser así pilas estoy fijándome que acá no vaya a regar porque suele pasar no Claudia Patricia estos primero los marcadores son como especiales para eso no tienen punta Carmin Carmin pregunta que como hace para guardar los globos que no se le pongan como húmedos que cuando los va a vender le quedan como húmedos es que pues yo te aconsejo que les pongas como esto es chisme el consejo que les voy a dar es chisme 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 pero es es un ensayo que pueden hacer listo para que después no me vayan a crucificar la hoguera la hoguera pueden echarle cuando los compres y los vayas a echar ahí en la coquita les echas un poquitico de maicena muy poquitico lo saco de modo que el globo no se te pegue entre ellos eso es una opción la otra opción es que depende de la calidad del globo porque nosotros aquí ojalá y les mostraramos las canastas de nosotros los huevos aquí no se nos pegue los huevos los huevos bueno vamos a ponerle como va quedando madre ¿por qué no me está convenciendo? ¿hay algo que no? ¿qué? ¿hay algo que no te convence? vamos a hacer el letrero de Feliz Navidad ¿qué estás haciéndole ahí? ¿qué le estás haciendo? buscándole la comba como el ¿por qué no me gusta todo el minuto? tan plano es que te faltan los cachetitos los aicos sí Pip pero para eso vamos a esperar que se qué chisme bomba eh mija pero usted no me pierdas acá es una opción porque que le faltan los puntitos de la nariz le falta el brillo y los cachetes y vamos a hacer me encanta que esa carne súper lindo está hermoso que la idea está súper mire ¿qué es lo que hace que nos distingamos? que tenemos cosas como estas entonces cuando nosotros vamos a ofrecer al cliente lo que no ofrece la competencia vamos ganando bueno vamos a hacer el letrero listo podemos hacer feliz navidad atravesarle una cinta ponerla a un lado hay demasiadas opciones hacer el feliz al lado de allá y el navidad de este lado hacia abajo es que está chulo ese rey acá me felicidades hormiguitas habilidos gracias gracias esto está muy lindo esto está lleno de dedito dedito arriba y corazón es mía el pelo no este mi amor este si quedó calvito el pelo de eso lo hice hasta la cabeza ay no perdón qué cosas qué cosas definitivamente pero si está muy lindo uy muy lindo todo el mundo está diciendo que que si ese globo tiene helio no tiene helio si lo pueden inflar con helio deben inflarlo antes de ¿por qué? porque si usted lo infla ¿cómo así? antes de hacerlo porque imagínate cómo hacen ellos para inflarlo hacerle nudo y después inflarlo y es que cómo va a pintar un globo así de chiquito además queda muy pesado con helio ¿no es cierto? con helio yo digo que no le puede por el peso pero lo otro no lo entendí bueno esperate que me hicieron una pregunta y se me perro tío quisiera saber cuál es el mejor marca ve a herir el mejor globo que yo he visto en el burbuja lo he visto en México ahí sí pido perdón en Colombia si de pronto cualquier cosita cualquier cosita toda linda toda linda toda linda yo a alguien si alguien se nueva lo puede decir pero sí el mejor globo lo he visto en México aquí sí vamos aquí en Colombia sí vamos es a lo que nos toque mis amores porque hay unos que salen muy buenos a lo que los chinos quieran hacer con nosotros en este momento estoy escribiendo con un marcador punta pincel de Artline que es el Decorite que es el marcador que adhiere en globos espérame un momentico que necesito mi celular porque necesito ver una cosa pero acá se ve perfecto no pero necesito revisar una cosa acá ahí está madre listo pero entonces cómo hago para ver me dice usted si está enfocado sí si está enfocado que qué que qué talento que súper lindo súper bello si ustedes quieren aprender a escribir así tenemos un taller virtual de lettering buenísimo 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 y en Medellín está programado el taller también presencial pero le vamos a ver la fecha no necesito el celular sí ahí está bueno estoy viendo a ver si esto ya se secó se secó primero la naricita ay ay lo dañé lo dañé ahí miren lo que me pasó vea acabaron de preguntar que si se dañaba qué pasaba ya vamos a ver cómo solucionamos ese asunto ya vieron dónde lo dañé que miren cómo me quedó en el brazo está quedando muy bello claro pero eso no importa si yo sí quiero qué habíamos quedado vamos a ver cómo lo vamos a reparar allí aquí ya bueno se secó a este lado a este no porque le puse más acá le hice a este todo el mundo está feliz 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 viendo cómo se bueno dice el próximo taller de lettering que va a ser por esencial como vamos a modificar la fecha estaremos informándoles y le a Katy si te puedes fijar me dices por favor y lo otro que quería decirles es que si es virtual no es sino que compren en el taller la verdad estamos Conchita está diciendo que ideas tan bonitas que proyecto tan hermoso pero pues la verdad la verdad está súper lindo súper lindo está muchas gracias por esas estrellitas que nos mandan que qué talento esto está lleno de corazoncitos 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 y dedito arriba qué vamos cuando ustedes necesiten la información de los talleres recuerden que toda esa información es por whatsapp eso sí está muy lindo está muy lindo muy lindo le hago el borde rosado o así con un rosado más oscuro o así le falta el brillo en los ojos y ya eso está muy lindo es del salvador que tus creaciones son hermosas que muchas felicidades miren pues miren pues la belleza la belleza eso está hermosísimo 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 qué gracias hormiguitas o sea de verdad qué mensajes tan espectaculares porque lo que enseñamos lo enseñamos así como tan desprendidas y con tanto amor chicos recuerden que este viernes tenemos un taller virtual de moños navideños vale solo 30 mil pesos la información en el whatsapp listo no se lo vayan a perder ave maría muero ahí qué vale este globo en cuánto venderías madre acá este globo pues ese globo acá vale yo lo vendería por 5 mil pesos ve yo también iba a decir que 5 mil dinero sí yo también te iba a proponer como ese precio recuerden que nosotros aquí les estamos dando qué ideas nosotros las estamos cargando cargando y recargando de ideas es primera vez que marcamos que decoramos este globo y les aseguro que nadie lo ha decorado porque he buscado mucho y buscamos mucho globo de navidad decorado y no hemos encontrado que le quiero hacer el borde más grueso hágaselo más grueso que lo quiero pintar en otro café pinte en otro café que no le quiero hacer bufanda le quiero hacer moño hágale moño que le quiero hacer pestañas hágale pestañas que la quiero hacer luces en los cuernos hágale luces en los cuernos que lo quiero hacer a su madrado hágalo a su madrado o sea ustedes ya lo hacen como ustedes quieren eso es como una idea hola no listo con moño a 7000 claro conchita es que nosotros en los talleres les enseñamos todo el manejo de los marcadores por eso es que hay que hay que mostrarles todo eso que le quieren poner copitos póngale copitos que le quieren poner corazoncitos póngale corazoncitos que más que más todo lo que ustedes le quieran poner que es lo que me distingue a mi recuerde nosotros así vamos a vender en 5000 pesos si ustedes lo quieren llenar de más cositas y le quieren perder plata y venderlo a 5000 pesos ya es decisión de que de ustedes mientras más cosas le pongan más costoso queda eso por un lado por el otro lado si le hacen si lo van a llenar con él yo les recuerdo les quiero informar que les queda muy pesado porque esos marcadores son vinilo entonces pinta muchísimo pesa muchísimo si guardame ese globo junto al pie es para mi puerta ya se les voy a mostrar como lo vamos a dejar y listo el pocho el don que ustedes tienen es único son muy bendecidas les envío un cordial saludo desde Oaxaca México las admiro mucho eso está muy 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 hermoso ya le ponemos el palito y acá quedó para esto yo creo que el 24 hay que tener un montón el 23 el 24 de todo lo que vamos a hacer esta semana tener de estos globos marcados un montón sabes otra cosa simplemente se le puede echar el que le echamos para que dure el high float el high float y ya chicos los queremos mucho muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión que bello salió bien el ensayo nos fue bien en el ensayo seguiremos ensayando con más esta semana tendremos que hacer un santa un muñequito de nieve que se te ocurre madre hacer a vos lo que sea menos el grinch ya saben ya saben ya saben ese no ese no me dejo no me dejo no me dejo a ver cuánto es la vida útil de un globo con helio aclaro no sé los nanita depende si le echas high float te puede durar 3-4 días si no le echas high float te puede durar hasta 8 días solo que se te va opacando mucho porque después de tener esta pintura no se le puede echar el líquido ay no 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 pero antojas este otro listo mis amores otro pero mañana mañana venimos con más chao Lin Pingüin chao 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 chao